Amorcito Corazón Nuestro gran amor, mi amor Yo quiero ser, un solo ser, estar contigo Te quiero ver, en el querer, para soñar En la dulce sensación, de un beso mordelor, quisieras Amorcito Corazón, decirte mi pasión, por ti Compañeros en el bien, y el mal, ni los años Nos podrán pesar, amorcito Corazón Serás, mi amor Amorcito Corazón, decirte mi pasión, por ti En la dulce sensación, de un beso mordelor, quisieras Amorcito Corazón, decirte mi pasión, por ti Compañeros en el bien, y el mal, ni los años Nos podrán pesar, amorcito Corazón, serás, mi amor Amorcito Corazón, decirte mi pasión, por ti Amorcito Corazón, decirte mi pasión, por ti Amorcito Corazón, decirte mi pasión, por ti Amorcito Corazón, decirte mi pasión, por ti